Por fin se firmó el anhelado proyecto de la Altopiura, un proyecto que tuvo que esperar por varios años. Y hoy, 23 de diciembre, en el Teatro Municipal del Distrito de Chulucanas, las principales autoridades de la región, así como la empresa ganadora Obraín Sastaldi, firmaron el proyecto por cinco años. El gobernador regional, Reinaldo Gilbeck, manifestó que este proyecto ayudará a desarrollar 25.000 hectáreas de cultivo, entre las cuales destacan el banano orgánico y el cacao blanco, el cual Piura es una zona productora principal. Este proyecto nos va a permitir desarrollar en el futuro 25.000 hectáreas nuevas de cultivo y sobre todo nos va a dar la estabilidad para poder desarrollar valle nuevo, un valle muy rico en la parte agrícola, con unas cadenas de producción importantes como el banano orgánico y sobre todo en la zona donde está el cacao blanco, que es el cacao mundialmente premiado, en el cual Piura es la sede y esta zona donde va justamente trasvasarse va a ser la zona productora principal. Cabe mencionar que el proyecto de la Alto Piura tiene un plazo de ejecución de cinco años por el monto de 475 millones de nuevos soles, el cual se desarrollará la agroexportación. Es una obra que involucra 475 millones de soles del Estado en los próximos cinco años y que va a traer muchísimo beneficio en la parte de producción, que es lo que en este momento el Perú debe crecer, que es la agroexportación, que es la parte de la economía o el sector que jala realmente el desarrollo de trabajo, de divisas, de impuestos y del mundo. Finalmente, el gobernador mencionó que el Producto Bruto Interno con este proyecto ascenderá entre tres a cuatro puntos. Esto involucra no solamente 25.000 nuevas hectáreas, sino involucra también la recuperación en una cuarta etapa de 35.000 hectáreas que están acá, con obras de reservorios satélites, además de una hidroeléctrica de casi 300 megavatios, y esto en general a Piura le va a dar un crecimiento de tres o cuatro puntos más de lo que podría tener cuando esté en pleno proceso. Es una cadena importante de exportación.